hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de Astrefets después de ya dos semanas sin haber podido subir tutoriales pero bueno aquí estamos ya de nuevo con un nuevo tutorial como tienes acá el tutorial de hoy lo he llamado audio inteligente porque precisamente hoy quiero que aprendas a trabajar con los audios dentro de Astrefets y hacer que las propiedades de las capas sigan el mismo ritmo que lleva la canción o la pista para eso yo les quiero mostrar un ejemplo que estoy haciendo y es lo que vamos a hacer en este tutorial miren escuchen y escuchen y vean bueno precisamente eso que acaban de ver es lo que vamos a hacer si se fijan tanto el círculo que está alrededor del logo la palabra que dice audio inteligente y el fondo también de cierta forma se atenúa y el círculo se mueve de acuerdo a los golpes y ritmo de la pista que está de fondo bueno eso vamos a hacerlo que es bastante fácil solamente colocando una expresión ok conociendo ciertos valores podemos lograr hacer esto que es bastante fácil la verdad que sí voy a crear una nueva composición ok en formato hd de unos 10 segundos voy a colocar la pista que tengo acá de ejemplo la colocó allí y fíjate vamos a el primer paso que tenemos que hacer es vamos a convertir esta pista en fotogramas clave cómo se hace eso bueno hacemos clic derecho y vamos acá donde dice asistente fotogramas clave y decimos acá donde dice convertir audio en fotogramas clave inmediatamente nos agrega un objeto nulo fíjense un objeto nulo con las propiedades o con los fotogramas claves de que tiene toda esa pista no convierte toda la frecuencia auditiva en en fotogramas fíjate que yo le voy a dar a la tecla u y me aparecen los fotogramas que están creados en los tres canales canal derecho canal izquierdo y ambos canales como estos dos canales no lo no los voy a necesitar o no los vamos a necesitar voy a eliminar los voy a eliminar canal canal izquierdo suprimir canal derecho lo suprimo y solamente nos quedamos con este que son ambos canales no antes de continuar bueno vamos a agregar nuestro logotipo que yo tengo de ejemplo acá lo arrastro aquí puedes agregar el tuyo en tu caso ahí está nuestro logo lo vamos a hacer un poco más pequeño ok más o menos así ahí está y aparte vamos a crear nuestro círculo alrededor vamos a capas de formas decimos agregar elipse decimos agregar trazo al trazo le colocamos un grosor de cuatro puntos ok abrimos aquí trazo el color del trazo vamos a colocárselo del mismo verde del del logotipo con el cuenta gotas ahí está sí perfecto y ahora acá donde dice trazado elíptico voy a aumentar el tamaño nuestro círculo de manera que obviamente el círculo encierre completamente al logo no de esta forma y bueno ahí está ahora lo siguiente será vamos bueno vamos a empezar animando este círculo para que vean cómo se trabaja este vamos a llamarlo vamos a llamarlo elipse ok voy a trabajar con la escala como vieron el círculo se agrandaba y se achicaba con el ritmo de la música precisamente porque yo lo que hice fue animar la escala de del círculo que ahí tenemos la escala y fíjense muy bien lo que vamos a hacer la expresión que vamos a colocar aquí yo voy a hacer alterno más clic en el reloj de la escala del elipse se nos abre el campo de expresiones y vamos a escribir lo siguiente vamos a escribir te te es igual a ok vamos a hacer que este expresión esta variable se haga igual a agarramos el p will que tenemos acá y arrastramos hacia acá donde dice el deslizador o el valor de del deslizador de ambos canales de nuestro de nuestra de nuestro objeto nulo del audio ok pero antes de eso para ahora que me para para no enredarnos más y perdón vamos a entrar aquí en el editor de gráficos del deslizador vamos a hacer clic aquí y vamos al gráfico deslizador y fíjate que aquí vemos los picos que se producen en el audio no y eso tiene ciertos valores es importante saber antes de colocar la expresión cuál es el valor más alto y cuál es el valor más bajo que se produce aquí en nuestra pista ok fíjate que yo me puedo parar en este punto que está aquí esté más cerca y nos da 58 puntos punto 8 este da 10 50 este da unos 46 este otro da 59 o sea por primera vista podemos ver que el valor más alto o el pico más alto de nuestro audio es de 60 sí y el valor mínimo bueno quizás como un 10 lo podemos poner desde 8 ya vamos a ver para qué nos va a servir estos valores que es muy importante ahora sí volvemos a hacer alterno más clic en la escala de la lista para abrir el campo expresión y escribimos te es igual a agarramos el p will para que nos coloque enlazar el deslizador a la expresión ok y nos coloca todo este este pojote de palabras allí no luego de eso al final allí vamos a colocar punto y coma y hacemos enter para agregar un espacio recuerden que en las expresiones siempre si vamos a comenzar otra línea la anterior siempre tiene que terminar en punto y coma por eso es importante colocarlo porque si no te va a dar el error ok ahora viene lo importante aquí es que vamos a agregar una expresión que ya está por defecto en hasta efectos que es de una expresión de interpolación para eso venimos acá al menú de lenguaje de expresiones abrimos y buscamos acá donde dice interpolation y vamos a colocar esta segunda que dice línea t vamos y ahí la coloca en nuestra segunda línea y fíjate que está esta expresión tiene ciertas propiedades tiene t mínimo que sería el valor mínimo de t que es lo que nosotros enlazamos al deslizador entonces eso se traduce en que sería el valor mínimo de la pista ok y t máximo sería el valor máximo o el pico más alto de nuestro audio por eso la importancia de saber cuál es el valor más alto en la pista que lo tomamos como 60 se acuerdan bueno entonces es muy fácil aquí en t mínimo vamos a colocar 0 sí porque va a ser nuestro valor mínimo aunque era 10 y algo se acuerdan pero el valor mínimo siempre siempre será 0 en las pistas ok y el máximo será 60 ahora vienen estos dos que dice valor 1 valor 2 o sea valor 1 valor 2 estos estos dos campos se refieren a la escala que nosotros estamos colocando como ven la la escala está al 100% entonces yo voy a colocar que el primer valor va a ser 100 y el segundo valor vamos a colocárselo un poco más más arriba 150 por ciento de la escala esto que va que va que va a suceder que cuando el pico más alto de la de nuestra capa de audio llegue a 60 la escala del círculo va a llegar a 150 y así sucesivamente por eso que hace una interpolación si por ejemplo digamos que el pico llega a 30 entonces la escala de nuestro círculo va a jugar entre 100 a 150 y en este caso como 30 sería la mitad quedaría unos 125 que trabalengua no pero más de esa forma es la que la que va a quedar funcionando ahora otro paso muy importante es que nosotros estamos trabajando con una propiedad que es bidimensional si se dan cuenta la escala tiene dos valores y no sólo uno tiene 100% en la izquierda y 100% en la derecha o sea para los dos ejes tanto x como y entonces yo tengo que colocar una expresión bidimensional para que pueda funcionar para eso antes delante de esta expresión delinear toda la expresión de interpolación vamos a colocar un corchete abierto ok y al final colocamos una coma y ahora agarramos y copiamos solamente este pedacito de la expresión linear o sea la expresión de interpolación la copiamos vamos después de la coma y la volvemos a pegar ahí y cerramos con otro corchete al final y de esta forma nuestra expresión queda ya lista lista para que el círculo siga el ritmo de la canción fíjense vamos a hacer la prueba ves perfectamente bueno y si le quieres agregar un poquito más puedes hacer activar el motion blur para que se vea más bonita el rebote del círculo ahí está vieron como se hace es muy fácil claro en cuando son propiedades bidimensionales quizás se hace un poquito más complicado porque tienes que hacer esto que se hace aquí abajo pero ahora vamos a hacer colocar una expresión que es mucho más fácil que es con propiedades bidimensionales en este caso voy a hacer un sólido ok control más y control más y vamos a colocar un sólido este va a ser el background y ya bueno yo lo ya tenía ajustado en ese color moradito lo colocamos abajo por supuesto y este este sólido vamos a jugarlo con la opacidad entonces vamos a la opacidad hacemos antes no más clic para colocar la expresión y escribimos lo mismo que escribimos allá anteriormente escribimos te es igual te es igual te es igual agarramos el pigo y enlazamos el deslizador de la pista colocamos punto y coma hacemos enter para agregar otra línea vamos al menú de expresiones vamos interpolation y escogemos la segunda y bueno ya sabe aquí te mínimo te mínimo va a ser 0 desde 0 hasta 60 que sé que sería el pico más alto de la pista ahora en valor 1 que lo vamos a colocar en valor 1 yo en este caso voy a colocar 50 y el valor 2 100% o sea que la opacidad de este background va a jugar entre 50 y 100% dependiendo de los picos de la pista ok para tener el resultado siguiente que vamos a ver fíjense vieron como en los puntos más fuertes de la pista el el como es que el background se hace más tenue no entonces produce un efecto bastante interesante ahora lo mismo vamos a hacer con la palabra que habíamos colocado audio audio inteligente es muy inteligente alineamos centramos voy a bajar el tamaño de esta de esta palabrita audio inteligente y la colocamos por aquí abajo audio inteligente y bueno con esta también vamos a trabajar con la con la opacidad hacemos te opacidad alterno clip te es igual a la expresión del deslizador punto y coma agregamos la interpolación que ya viene por defecto en after effects y volvemos a colocar los mismos valores 0 de máximo sería 60 y aquí si bueno para variarlo vamos a que la opacidad de esta de esta capa de texto venga se juegue desde el 0 hasta un 100% fíjense que solamente aquí he colocado como hice también con el background la expresión de interpolación una sola vez no hice como como lo hice con el círculo que tuve que encerrarlo en dos corchetes y colocarlo dos veces no porque como les expliqué un principio aquello era una propiedad bidimensional y esta es una propiedad unidimensional ok solamente es una sola dimensión y basta con colocar la expresión aquí de esta forma para propiedades unidimensionales eso era el ejemplo que les quería aclarar para que no tuviesen problemas con propiedades bidimensionales y unidimensionales entonces hacemos un clic afuera y fíjate vamos a renderizar bueno que les parece se ve excelente como pueden ver a través de esta expresión de interpolación y obviamente creando una capa un objeto nulo de los fotogramas de la pista del audio mira puedes hacer muchísimas cosas como como este pequeño ejemplo que yo les he hecho de agregar la escala al círculo o jugar con las opacidades también pudieran incluso jugar con la con las posiciones y este tipo de cosas no fíjense que por ejemplo yo puedo crear otra otro vamos a crear otra capa de formas y no sé vamos a hacer un rectángulo le colocamos un relleno el relleno vamos a colocárselo igual que que el colorcito verde del logo ok vamos aquí las propiedades de trazado del rectángulo voy a desactivar esta cadenita y vamos a hacer nuestro rectángulo más delgado que quede de esta forma lo alargamos verticalmente para que quede así y vamos acá vamos a ponerlo aquí ahí está y o sea puede puedes hacer muchas cosas no fíjate que quizás pudiéramos trabajar con la escala pero antes quisiera que esta barra como que bajara y subiera su tamaño ok según la escala vamos a colocarle ok ven acá lo que llama el punto de anclaje este muñequito que está acá lo podemos mover con esta herramienta herramienta de punto de anclaje que es con la tecla y de su teclado y la colocamos aquí abajo ok ahí justo en la parte inferior de este rectángulo y vamos a jugar con la escala en este caso de nuestro de nuestro rectángulo si para ello vamos a desactivar la cadenita de nuestro rectángulo para solamente eh 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 solamente quiero eh en este caso jugar si con el valor y para que haga para que haga esto vamos ya va fíjense ya va ok para que el audio haga esto no cuando él se maneje va a subir y bajar como hacemos eso bueno igualmente como veníamos trabajando con con la otra expresión vamos a abrir aquí amplitud de audio nuestro objeto nulo y para que nos muestre el deslizador entonces hacemos alterno más clic en la escala recuerden te es igual te es igual enlazamos con el pigo del deslizador punto y coma agregamos nuestra expresión de interpolación ahí está te mínimo va a ser cero el máximo 60 y en el valor 1 sería vamos a colocarle que la escala empiece desde el 50 y llegue hasta el 100 ok bueno fíjate esto va a ser muy fácil que es lo que tenemos que hacer se acuerdan o sea este primer valor de la escala pertenece al eje x ok y el segundo valor de la escala pertenece al eje y yo quiero jugar es con el eje y precisamente no bueno muy fácil mira vamos a agregar aquí delante de la expresión de interpolación un corchete ok y con el pigo y vamos fíjate ahora lo voy a hacer pigo y voy a seleccionar solamente la propiedad en x de la escala que es el primer valor y se nos va a agregar eso que tenemos allí hacemos coma y nos va a quedar la expresión de interpolación para lo que será el eje y y para eso entonces cerramos finalmente con un corchete entonces les voy a traducir un poco que es lo que quiere decir aquí en el eje x que es lo que va a tomar esta expresión bueno simplemente el mismo valor de su escala que es 100% porque si yo aumento en x se aumentaría el ancho de nuestro rectángulo y eso no es lo que queremos solamente queremos que se afecte en la escala en el eje y ok entonces para eso aquí después de la coma queda nuestra expresión de interpolación que es la que va a ser el efecto deseado ok entonces vamos a ver vamos a renderizar ahí está perfecto verdad que le parece ese efecto que hemos logrado fácilmente con una expresión de que está ya por defecto dentro del mismo astrefex así que bueno espero que aprovechen muchísimo este tutorial que de verdad sé que muchos también me habían preguntado de otras cosas que como se podía hacer con los audios y animar esto y lo otro bueno allí tienen la expresión de interpolación mira pueden hacer muchísimas cosas como bueno de las que ya les he enseñado y bueno si realmente te ha gustado este tutorial dale me gusta déjame tus comentarios allí en la parte de abajo siempre estoy respondiendo y bueno si no te has suscrito a mi canal hazlo ahora mismo así que ya nos vemos la próxima semana con un nuevo vídeo tutorial amigos chao chao yo y y y y